Hola, hoy traigo un nuevo disco de pizarra para gramófono. En este caso es un disco que pertenece a este álbum, un álbum que me regalaron el año pasado para la cuaresma, y que es un extracto de la pasión según San Mateo, de Bach. En esta obra, una obra que dura, creo recordar, dos horas y media o tres horas, solamente se ha traído un extracto, ya que es imposible introducir dos horas de música en estos discos de pizarra, que ya saben, como he comentado otras veces, en cada disco entran obras de dos, tres, cuatro minutos, como mucho. Bien, en este disco, que es el número cinco del álbum, es de la marca Deckard, es una marca, ya lo he comentado otras veces, es una marca que no es muy buena, pero si no son discos que están descatalogados, como comprenderán, lo lógico es comprarlo, aunque sean marcas malas, pero por lo menos los tienes para poder escucharlos. Es un disco que, por su mala calidad, tiene una acústica un poco mala, pero bueno, vamos a escucharlo porque estamos escuchando música, ¿verdad? En este caso, en el disco número cinco de la pasión según San Mateo, vamos a escuchar primero, Si alguna vez estás en peligro, que es una canción muy, muy conocida, y luego escucharemos dentro del mismo disco, Ahora a la fiesta, el coro de Barrabás, qué maravilloso es este sacrificio. Bien, pues comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!